Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a Jacqueline Beauty Nails En el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de cómo se debe de realizar un retoque de uñas en texgel o poligel Bueno, para comenzar entonces voy a estar retirando primero estas piedritas decorativas que tenía pegadas con gel de construcción Entonces vamos a estarlas retirando completamente y seguido de esto mis amores entonces vamos a comenzar a retirar todo el esmaltado semi permanente Recuerden que esto es súper fácil hacerlo con un drill, así que si no tienes un drill o torno te recomiendo que te hagas a uno Que el trate de conseguirlo porque es fundamental y es muy importante con el trabajo de uñas artificiales y también con el esmaltado semi permanente Entonces vamos a retirarlo muy muy bien de todas las uñitas, aprovecho y los invito a que se suscriban a mi canal si son nuevos por aquí Recuerden activar también la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de mis videos Constantemente les estoy compartiendo contenido de mucho valor, todo lo relacionado con las uñas Así que si deseas aprender todo este bello mundo, este bello arte de las uñas entonces te invito a que te suscribas Bueno mis amores ahora entonces voy a estar tomando nuevamente el alicate y voy a estar cortando todo lo que esté levantadito Lo vamos a estar retirando, ¿por qué? porque si dejamos esto aquí mis amores por ahí se puede filtrar agua Puede producirse un hongo, entonces es muy importante retirarlo Y luego cuando ya empecemos con el retoque sellar muy bien para prevenir toda esa parte de infecciones y eso Entonces vamos a cortar muy bien Luego de eso entonces voy a comenzar a quitar el escaloncito que me queda entre la uña natural y la uña artificial O sea el producto de Tec Gel Ahí cuando ustedes hacen el corte de lo que está levantado siempre va a quedar ese escaloncito Y eso se va a ver muy feo si no lo retiran Por ejemplo ustedes lo dejan así y empiezan a hacer su aplicación, eso se les va a notar por encima del producto Se va a ver el viejo, se va a quedar notando debajo del nuevo Entonces es muy importante que lo desbasten lo que más puedan con el drill o con la lima Yo en mi caso trato de hacerlo con el mismo drill porque es mucho más fácil y más rápido Trato de difuminarlo lo que más pueda para que se pueda ver como más compacto junto con la uña natural Y ya cuando yo comienzo a hacer la aplicación entonces se ve muy completa toda la aplicación Y no se ven divisiones debajo del acrílico nuevo Ustedes vieron mis amores que la uña del dedo pulgar se ve que no tiene uña Ella se la voló completa Entonces le quedó como un pedacito de acrílico y ella se lo quitó con los dientes Entonces esa uña hay que volverla a hacer Hay que volverla a hacer desde cero Yo les mostraría ahorita pues la parte de la aplicación del producto Aquí lo que estoy haciendo es empujando hacia atrás toda la cutícula Recuerden que esto se debe de hacer como si fuéramos a hacer un montaje desde cero ¿Por qué? Porque de esto dependerá la durabilidad de las uñas Vamos a hacer lo mismo también en esta uñita que fue donde se voló la uña artificial Entonces vamos a empujar muy bien hacia atrás toda esa piel muerta Y con el extremo de la navajita vamos a retirar hacia una sola dirección Lo que es la piel muerta que quedó debajo de la cutícula Siempre hacia una sola dirección para no volver a introducirla en la zona de cutícula Entonces no voy a estar cortando cutículas por el momento Porque como voy a estar limando el producto, voy a estar sacando porosidad Queda muy débil y muy sensible la zona de la piel Entonces lo que hago es dejar eso para lo último antes de comenzar a esmaltar Entonces ahora sí voy a estar sacando porosidad ya que empujé ya previamente la cutícula Continuamos sacando porosidad abriendo canales de adherencia Y solo lo vamos a hacer sobre la uña natural, sobre este pedacito La otra parte no es necesario tocarla porque pues ya la limamos una vez que retiramos el semipermanente Entonces por ahí derecho se limó también Entonces vamos a hacerlo solo en esta zonita Vamos a hacerlo hacia una sola dirección Hacia un lateral y del otro lado hacia el otro lateral O sea tratando de hacerlo siempre hacia una sola dirección O sea que no sea como en zig zag sino siempre hacia ambos lados Pero siempre guiándonos hacia el extremo donde estemos limando Ya mis amores esto es lo que va a hacer que nuestro producto dure mucho más tiempo Una vez que ya limemos vamos a continuar limpiando muy bien las uñitas Si es posible le vamos a decir a la clienta que tome un cepillito y vaya y se lave solamente con agua Que no aplique ni jabones ni cremas nada de esto Porque esto va a producir que la uña artificial se levante mucho más rápido Yo lo que hago es utilizar alcohol Si de pronto no tengo agüita o un baño a la mano Le digo a la clienta, le aplico a la clienta alcohol puro, 100% puro Y comienzo a hacerle pues toda la limpieza con un cepillito Y a limpiárselas con una gasita limpia Bueno entonces una vez ya que hagamos esto Limpiamos muy muy bien y comenzamos a aplicar el deshidratador Para que la uña no produzca grasa Se elimine todo el residuo de grasita que haya por ahí Y se ponga más reseca la uña que es lo que necesitamos para que los productos duren bastante tiempo Entonces miren aquí como aplico el alcohol Comienzo a cepillar las uñitas Vamos a limpiarlas súper bien Es demasiado importante este paso mis hermosuras Yo aquí en este video no les voy a mostrar la decoración O sea pues como en más de estas uñas no Solo me voy a enfocar en el retoque del poligel De resto ya la parte de la decoración se la dejaré para el próximo video Para que estén muy pendientes Entonces aquí ya después vuelvo y aplico alcoholcito Y con una gasita limpia paso por encima de las uñitas rápidamente Y a seguido de esto Entonces ahora si comenzaremos aplicando Deshidratador Vamos a dar una ligera capa en todas las uñitas Ellas se van a ir tornando más blanquecinas Esto es lo que yo necesito para que pueda durarme bastante tiempo el producto Recuerden que los productos para hacer uñas artificiales No se adhieren ni se pegan pues que es lo mismo Sobre una superficie grasa Se adhieren a una superficie porosa Entonces eso es lo que necesitamos Tener una porosidad Seguido del deshidratador Vamos a aplicar Protein Bone Estos productos ustedes los pueden encontrar en cualquier tienda de uñas O una tienda especial en la cual ustedes hagan sus compras Pero en este caso yo estoy utilizando el deshidratador de Mia Secret Y el Protein Bone de Organic Aquí no hay problema si de pronto ustedes utilizan una cosa de una marca Y otra cosa de otra marca Eso no implica que se les van a dañar sus preparaciones O sus procedimientos Eso no tiene nada que ver Bueno y como en toda uña artificial hecha en gel Vamos a estar aplicando una ligera capa de base coat Se va a aplicar una capita en todas las uñitas Solo una Y se va a dejar curar en lámpara por 30 segundos Una vez saquemos de lámpara Entonces comenzaremos con la aplicación del texgel Pero no se les puede olvidar Luego del Protein Bone Aplicar la base Y por nada del mundo tocar piel Porque si tocan piel con la base Se les va a levantar el texgel también O sea el poligel Entonces como si fueran esmaltados en mi permanente No pueden tocar la piel para nada Y si la tocan Limpien con un palito de naranjo Pero no olviden limpiar Bueno Aquí ya entonces apliqué la capita de base coat Recuerden que son unas en gel Y necesitan una base Y luego entonces comenzaré tomando unas pequeñas perlitas De texgel o poligel Hay personas que le dicen texgel Como yo en mi caso Otras le dicen poligel Entonces vamos a colocar una perlita muy muy pequeñita Y esta la vamos a estar esparciendo En toda la zonita de cutícula Solamente nos vamos a enfocar en esta zona Para que quede muy muy bien hecho este retoque Recuerden que si tocan piel Con el mismo pincel van a limpiar Y van a irlos llevando hacia la mitad Para que no se les riegue como tanto en esa zona Entonces tengan en cuenta eso Yo aquí los voy guiando Ustedes van a ir viendo Como yo hago en si el retoque No hay mejor explicación que el video mismo para esto Entonces con el video es que ustedes van a aprender mucho más Van a entenderme bien lo que yo les estoy diciendo Aquí el pincel que estoy utilizando Es un pincel especial para texgel Recuerden que es muy importante Que sea el pincel profesional de texgel Porque así es como van a trabajar mucho más fácil Les va a quedar mucho más bonita Su aplicación, su procedimiento También un tipsito que les quiero dar Es que si ustedes no tienen el líquido Con el cual se trabaja y se moldea el poligel Ustedes pueden hacerlo con alcohol 100% puro O con removedor de esmalte Un removedor de esmalte normal Con eso también lo pueden hacer Y es espectacular también para trabajarlo Entonces se los recomiendo Por si no tienen de pronto El líquido con el cual se moldea Hay recursos Hay muchas maneras en las cuales podemos hacer las cosas Si no tenemos algún producto o algo Hay maneras en las que podemos recurrir A otro producto que nos puede emplear ese Cierto, reemplazarlo Bueno, aquí pueden ver como ya estoy haciendo el retoque Por nada toqué piel Y si toqué pues entonces limpio muy bien Aquí me hacía falta como una perlita Entonces la coloqué No hay problema con colocar perlitas Si es necesario Si nos hace falta Ya ahorita con la parte del limado Estas uñas nos van a quedar Mucho más bonitas y estéticas Mis amores Yo no acostumbro a dejarles la parte del limado Porque ustedes saben que es algo muy demorado Yo solo quería mostrarles Cómo es que yo hago el retoque Miren que es muy sencillo Es muy fácil Si de pronto no entendieron algo No aprendieron algo Vuelvan y vean el video Para que entiendan mejor Háganlo si es necesario Y yo sé que viéndolo nuevamente Van a aprender Y van a entender lo que de pronto En la primera vista no entendieron Bueno, van a dejar curar Yo lo que hago mis amores Es que voy haciendo uña por uña Por ejemplo estas uñas que ustedes ven acá Las anteriores Ya están curadas en lámpara Entonces yo le hago una uña de una mano Y le digo que la meta a la lámpara Le hago la otra uña de la otra mano Y le digo que la meta a la lámpara Mientras voy haciéndole la otra Y así no corro el riesgo De que de pronto se me empiece a regar el producto Y me toque zona de piel O que se me empiece a regar hacia un lado Y me queden montañitas o huequitos Entonces yo les recomiendo que lo hagan así O si ya ustedes son expertos manipulando el texgel Pues entonces ya lo hacen a su modo Yo a las personas principiantes Les recomiendo que lo hagan como yo lo estoy haciendo en este caso Porque de verdad que es mucho más fácil Y corremos menos riesgos De que se nos vaya a dañar nuestra aplicación Y de pronto que haya quedado bien hechecita Y que se nos dañe No, pues no es lo ideal Entonces aquí les muestro Como voy creando esta otra uña En esta batalla un poco Porque de verdad mis amores Que es súper larga Pero yo estas las hago largas Porque llevan una base Que es el tip Estas uñas cuando yo las hice desde el inicio Fueron hechas con tip Entonces al tener tip Pues entonces van a durar mucho más Pero si las van a hacer con moldes Para forma escultural Entonces no pueden pasar del número 4 Porque si no esas uñas no les van a durar nada Entonces ya saben Si es con molde Hasta el número 4 máximo de largor Si es con tip Ahí si las pueden hacer mucho más larguitas Como así más o menos Pero tampoco a usar Y listo Entonces aquí ya batallé Pero quedó bien hechecita Este fue el resultado final Estas uñas aquí ya están limadas Aplico alcohol Retiro todo el polvito y grasita Y ya están listas para el esmaltado La decoración El diseño que le hice a estas uñitas Se los mostraré en el próximo video Espero que este video te haya sido de muchísima ayuda Recuerda regalarme un comentario Un like Y compartir este tutorial Bye